A todo Sinaloa le canto con amor, le brindo este homenaje porque soy trovador Los mochis y guasave, el fuerte y llangostura, guamuchil y perico centro de agricultura Tenemos en su historia, su hermosa capital, fue Sinaloa de Leiva y ahora es Culiacán Sus presas se engalanan como una bendición, sus ríos y sus campos dan vida a la región Recuerdo a Costa Rica y también al Dorado, al Tata Inamorato, recuerdo de un pasado Sus bandas tan alegres como recordarán, su puerto tan bonito como lo es Mazatlán Concordia y el Rosario y unión a un viquilar, para flores hermosas, la cruz y cosalá El Ota y el Recodo, recuerdo con amor, y mala y sana lona, donde corte una flor Arriba Sinaloa, le canto con afán, sus pueblos y sus ranchos Y el Medio Culiacán Y el Medio Culiacán Arriba Sinaloa, le canto con amor, y mala y sana lona, donde corte una flor Arriba Sinaloa, le canto con amor, y mala y sana lona, donde corte una flor